¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, bueno, le hablé a Juca y le dije que primero que nada me debía unos chilaquiles desde hace muchísimo tiempo, entonces quedamos de venir por nuestros chilaquiles. Y le dije que yo lo iba a llevar a mi lugar favorito de chilaquiles y él me iba a llevar al suyo. Entonces vengo llegando al suyo, que es aquí en Carolo, y después vamos a ir al mío. Entonces quiero ver quién gana de los chilaquiles más ricos, según yo. O, ya he probado los de aquí y sí son buenos, pero los que yo digo, según yo, están espectaculares. Pero bueno, vamos a ver, los vamos a compartir chilaquiles y vamos a ir probando. Entonces vénganse, que Juca todavía no llega, entonces vamos entrando a nosotros. ¿Qué onda, Jux? No, bueno, guau. Te quedaste dormido. Ok, va, aquí te espero, que me muero de hambre. A ver, a ver, un besito. Bye. No, o sea, guau, se quedó dormido, su celular se le apagó. O sea, ahí fue. Quedamos nueve y media ahí. Son diez. Ay, perdón, mi pantalla está toda rota. Yo me muero de hambre, pero bueno, ya viene en camino. Entonces, lo estoy esperando aquí mientras con unas frutitas y un cafecito y después vamos a desayunar esos bellos chilaquiles. Esto, por cierto, yo quiero dar una explicación, porque ya le pregunté a Pamelit y dice que ya les informó la situación. Si algo aborrezco yo es la impuntualidad, de verdad, no tolero la impuntualidad. En este caso llegué media hora tarde, media hora tarde está muy mal. Hay gente que siempre llega media hora tarde. No me excuso, pero consejo del día. Yo ya desayuné mientras salgo. Ve, frutita fitness. Asegúrense de que su celular esté conectado siempre por las noches. Entonces, sigamos con la programación. Bueno, oigan, el punto es que Juca y yo siempre nos ponemos en Instagram Stories de los chilaquiles. Yo soy Juca, yo he venido aquí, la verdad. Yo también, yo también. Pero tú dijiste que estos son tus chilaquiles favoritos. Yo creo que sí, y además, no sé si ya pediste tú los que yo pido aquí. No, yo creo que no, porque yo los pido más light. Yo pido los light. Yo pido los no light, siempre. Un chilaquil, ¿se puede decir un chilaquil? No, unos chilaquiles. Son triangulitos Illuminati de maíz. Con salsa, a veces pollo, cecina o huevo, o después pones lo que quieras. No, yo los he comido con bacon este. Yo nunca, con tocino. Gracias, hermano. Y es que mira, ahorita que llegue el pamelit les cuento, pero hay muchos factores que pueden hacer de unos chilaquiles muy buenos o muy mal. A continuación. A ver, ok. El momento de la verdad. A ver, pregunta. Estoy emocionada. A ver. Para ti, ¿qué tienen que tener unos chilaquiles para que sean perfectos? Tienen que estar crunchy. Crujentes, bien, bien. O sea, como crujientitos, ya sabes. O sea, siento que aguaditos. Siento que aguaditos. Y, uh. De acuerdo. La salsita, el quesito. Nunca lo sé, ¿qué es esto? Cecina. Ok, si me gusta. Está muy grasoso para mí. Cecina es mega fit. No, pero este está muy grasoso. Esto tienes que armarlo de manera muy elite. Sí, buenos. Ya, ya casi acaban mis repas. Me encantan. Ok. A ver, va. Sí, me encantan. Y pues cebolla no me encanta. Siempre sí se la quito. Ah, pero tú los pediste con cebolla. O sea, me da igual. Ok. Siento que van a saber a gloria. Y sí. Están buenos. Están súper crunchy. Y yo quiero más crema. Y la sal se pica, pero justo sin llegar a ser molesta. Se pica un chingo sin ser molesta. Eso es raro. A ver, ahí va otra probadita. Es que nada más quería más cremita. A ver. ¿La neta? Sí, están buenos. Ahora, podemos ver que hay dos tipos de personas que comen chilaquiles. Los que lo revuelven todo y hacen que parezca vomitada, pero sepa delicioso. Y los que lo dejan intacto y lo dejan muy Instagram. No, o sea, como que le voy probando. Ya sabes si le voy a decir nada. A ver si me gusta que la experiencia sea homogénea. A mí me gusta más. No. Se ve más lindo así. Esto sí, según extranjero, les prometo que sabe mucho mejor de lo que se ve. Y listo. Ahora vamos a mi lugar favorito de chilaquiles. Está menos fresa que el tuyo. A ver, ¿qué traes, Eduardo? No. A ver. Esto está mucho más fresa porque este es como el concepto. ¿Esto está más fresa? Es el concepto fresa de ahorita. El como acá. El no fresa. A ver, Fuchs, quiero saber tu opinión de mi lugar. Mi opinión es... Yo, mira, ya hice el escaneo del lugar. Ya vi el tipo de mujeres galanas que hay aquí. Ya vi todo. Yo, Pamela. Me esperaba un lugar así. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. 100% de este estilo. Así como hipster son acá. Lo más rico es la comida. O sea, es delicioso. Gracias. ¿Para qué quieres un lugar chingón si tu cubieras a ver a... Es un canal friendly, ¿verdad? Bueno, vas a ver a rayos. Esto que voy a decir es algo muy real que me pasa en este tipo de restaurantes. Generalmente me pasa cuando estoy crudo. Hoy no estoy crudo, pero a mí la verdad es que no me gusta mucho que haya mucho ruido en los restaurantes. ¿O por finquita? Y en este tipo de lugares hay... Sí. Entonces, vamos a disfrutar los chilaquiles. Probablemente el audio... Quiero que vean que no están deleitando acá. Estas guásticas, ¿quién sabe lo que tendrán? Es que no me las conoce, pero es que hay que dañar. Ah, también están crujientes. O sea, si quieres revuélvelo como tú quieras, mezcla el queso de aquí y así. Me gustan. Me gustan. La salsa me gusta, pero tiene un trojito como a limón. Sí, ya que es el aguacate. Pero sí me gustan más los míos. Hay que ser sinceros. Espera, a ver, aquí está el aguacatito. A ver, lo voy a hacer al estilo buka, ¿ok? Ármame un bocado tú que consideres este el bocado bueno. O sea, lo voy a... Si no se ve como vomitada, no sirve. Voy a agarrar un bocado completo, mira. Este es el aguacatito. Éjele, este es un bocado chingón. Están muy buenos. No están tan picosos. Voy a gritar, perdón, perdón. Me estoy diciendo que si no lo se escucha. No están tan picosos. Están como los tuyos. Ven, cuca pichos. A ver, no están malos. Están muy buenos. Pero a mí en general... Saben estos como más... ¿Cómo se puede? Como más cremosita. La otra salsa sabe de más... No sé cómo explicarlo. Como más aguda. Más filosa la otra salsa. No de cómo pica, sino del sabor. No. O el sabor de esta es como más cremoso y la otra es más... Es como cuando una salsa verde es más cremosita o trae así como... Perdón, eso es algo... No se puede explicar eso. Pues están muy buenos. Y a mí además me gusta más que tengan carne por alguna razón. Y cuando hay unos chilequiles con carne me gustan. Ojo. No le entres tampoco tanto porque yo también quiero. ¿Eh, pan de lit? Literal, lo destrozamos. O sea, ustedes pensarán que pasaron 15 minutos o así, pero literal... No más cambiamos la pila de la cámara y ya. Y viene el French Toad. Eso ya no es de chilequiles, pero... Es para el saborcito dulce que se necesita... Para el corazón. Quedar. ¿Pan francés? Gracias. ¿Lo puedo inaugurar? Te doy chance. Pero... Te voy a decir, la idea es que le eches de todo. O sea, que tenga... Te voy a contar. La verdad no soy fan de la fruta en postres. Primero lo voy a probar así y lo hago a tu forma. Siento que así... Bueno, yo sí soy fan de la fruta. Está bueno. O sea, yo no sé cómo esté hecho como por dentro. Está como suavecito. No, está espectacular. Sí, 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 es muy bueno. No, 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 no. O sea, delicia. Qué buena manera empezar el día. ¿Te imaginas lo que sería la vida? Si esto fuera en realidad bueno para el cuerpo. Ahora sí que se hizo de todo. ¿Te gustó? Sí, sí me gustó. Me gustó el toque del póster. El póster me gustó más que los chilaquiles. ¿Esta? Sí, se puede ser sincero. Ok, no, sí. Aquí la sinceridad de todo. Pero... Sí me gustó el lugar. Sí me gustó. Sí vendría. O sea, regresaría. Sí. Si estuviera... No vendría de mi casa para acá. Pero si estuviera en la zona diría... Ah, ¿qué es donde vine con Pamelit? Me voy a dar un Eduardo. Oye, bueno, pues espero les haya gustado mucho este videito. La verdad es que nos divertimos mucho, comí en exceso, pero estuvo muy bueno. Sí, como vivas un buen. Leve, leve. Un día para ganarles un bufete. Gracias. Gracias por invitarme a Elit. Siempre es un placer. Gracias. Gran tipa. Gracias. Y ahí me invitas luego a Klein cuando esté listo para que vomite. Ahí sí voy a vomitar. Que vengas. Bye. ¿Te siento no es helado? No, el chantilly igual o algo así. Con razón. ¿Te vas a resucitar? Sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!